... ...establecer un diálogo entre diferentes culturas... ...nos permite conocerlas y enriquecernos de ellas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prisma... ...la cultura que nos ilumina... ...una coproducción conjunta con Telesur y CGTN en español. Durante la próxima media hora haremos un recorrido... ...por la milenaria riqueza cultural de China y Latinoamérica. Soy Wang Saochuan y desde nuestro estudio en Beijing, China... ...contactamos con nuestra compañera María Antonieta Peña... ...quien se encuentra en Venezuela. Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Hola Xiaoshuan, un inmenso gusto saludarte y a tu equipo... ...desde los estudios centrales de Telesur en Venezuela... ...para compartir una vez más este viaje cultural... ...por la identidad de nuestros pueblos... ...manifestaciones que no se detienen bajo ninguna circunstancia... ...y que siguen alimentando la esencia del amor y la esperanza... ...desde la cultura. Un abrazo. Muchas gracias María Antonieta. Ahora les traemos las noticias culturales... ...la Galería de Arte Interactivo Tim Laman Shanghai... ...es uno de los museos más novedosos de la ciudad. Los responsables del centro han comenzado a realizar retransmisiones en línea... ...para mostrar al público sus instalaciones. María Antonieta, por favor cuéntanos... ...qué iniciativas culturales veremos en esta entrega de Prisma. Sí, Xiaoshuan, hoy en Prisma iremos hasta México... ...para adentrarnos en la programación virtual de la Coordinación Nacional de Danza... ...del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura... ...que muestra el proceso creativo e inspiración de exponentes de la danza del país azteca. Temas como la soledad, la vida y la muerte son explorados desde lo corporal. Y en Venezuela, la tradición de los diablos danzantes de Corpus Christi... ...forma parte de la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Es un colorido y hermoso conjunto de rituales de baile, música, oraciones y artesanías... ...que se conjugan en una manifestación cultural con más de 400 años... ...representando la resistencia cultural de nuestros pueblos. Ahora pasamos a las noticias culturales. Los girasoles y las hortencias florecen en mitad de esta galería de arte... ...mientras que las luciérnagas invaden todos los rincones. Cuando interactúas con el agua, los pájaros y las flores se transforman a tu alrededor. Las obras de este centro exploran el papel del ser humano en la naturaleza... ...y cómo ésta se ve afectada. Las plantas y los animales de la muestra cambian según la estación del año. Durante el verano se puede disfrutar de campos de arroz, bosques de bambú... ...y refrescantes arroyos. La Galería de Arte Interactivo Team Lab en Shanghái ha realizado 12 sesiones de retransmisiones en línea... ...desde su reapertura a finales de marzo, generando unos 2 millones y medio de visualizaciones. Sin embargo, las visitas al museo se han reducido a la mitad con respecto a sus niveles previos al brote de coronavirus. Shanghái, una de las ciudades chinas con más visualizaciones de retransmisiones en línea de exposiciones de arte... ...aunque muchos de los espectadores confiesan que prefieren ir a las exhibiciones en persona para disfrutar de las obras. La programación virtual del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México... ...es una oportunidad para conocer los principales exponentes de la danza contemporánea... ...sus procesos creativos e inspiración. El reconocimiento ganado dentro y fuera del país se aprecia en las obras visitante de la compañía Tania Pérez Salas... ...Tu Hombro, de Antares Danza Contemporánea... ...Rosa de Hierro, de Tandem Compañía de Danza y Solo y Mi Alma, a cargo de Delfos Danza Contemporánea... ...y Mona Lisa Madre Tierra, con la agrupación de Oscar Rubalcaba... ...coreografías disponibles en línea que exploran los impulsos corporales ante las dimensiones de la vida y la muerte. El ciclo audiovisual es parte de Streaming Dance, un proyecto dedicado al registro y difusión del movimiento dancístico mexicano. La celebración de los diablos danzantes del Corpus Christi es una manifestación cultural venezolana que cuenta con más de 400 años. La tradición consta de procesiones y bailes organizados en las calles para celebrar el Día del Santísimo Sacramento... ...que tiene lugar 60 días después del Domingo de Resurrección. Este año, el Día de Corpus Christi, fue celebrado en Venezuela cumpliendo con las debidas medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19. A través de las radioemisoras locales fue transmitida la misa y desde sus casas los venezolanos saludaron el paso de los diablos danzantes. Una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad... ...por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos de nuevo. Conozcamos ahora a nuestro personaje Prisma de hoy. Nuestros compañeros de Telesur han realizado una entrevista al músico y compositor brasileño Benjamin Dobkin. María Antoñeta, cuéntanos más. Sí, Xiaoshuan Benjamin Dobkin es un compositor arreglista y productor musical de Brasil. Uno de los músicos más relevantes del gigante suramericano por su virtuosismo y producciones musicales diversas... ...realizadas con distintos músicos de Paríses de todo el mundo que han contribuido al diálogo y al acercamiento cultural. Desde formaciones como solista hasta ser integrante de orquestas sinfónicas, está presente como instrumentista y productor en más de 130 álbumes y ha dirigido unos 500 conciertos. En el año 2011 fundó Casa do Núcleo, un centro cultural dedicado a la formación musical en Sao Paulo y ha sido curador de diversos festivales musicales en América Latina y en Europa. Su trabajo como gestor cultural ha llevado a estos escenarios a más de 50 artistas brasileños. De inmediato vamos a conocer más acerca de Benjamin Toque. A gente vive uma coisa meio... Ai, sentimento, que lindo! Mas isso é... Sabe, tem camadas nisso, tem conhecimentos nisso, tem profundidade nisso, tem uma ciência, digamos, nisso. E música é uma linguagem. Eu me lembro de uma experiência que eu tive muitos anos atrás, dos anos 80, que eu toquei numa jam de um festival de jazz com um baterista americano. Chama Danny Gottlieb. Uma música. Mas eu tocando com ele, eu entendia qual foi a vida dele. Eu percebi, eu de alguma forma. Nem falei com ele, depois fui embora. Mas eu vi uma conexão ali. E eu entendi quem era ele, de onde ele vinha, o que ele pensava, o que ele sentia. Então, a música é uma linguagem. Ritmicamente, por exemplo. Você tem um ritmo. Por exemplo, o samba. Então, fica. Tu, 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 tu... Tac, 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 tac. É, não, sabe? Então, fica um, tu, 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 um. Dois, um, dois, um. Agora, você tem. Aí, você tem. Entendeu? Essas subdivisões a gente tem na cabeça. Então, quando a gente toca qualquer frase, você leva. cualquier frase que a gente toca, a gente está com a subdivisión en la cabeza cuando la persona no tiene esa subdivisión a gente siente que la frase está caiendo en otro lugar que no es exactamente el lugar de aquella del samba entonces hay algo en usted que ya mistura en el cuerpo usted tiene que sentir en el cuerpo casi las divisiones, las subdivisiones es una cosa que se siente es como si tuviese una escuela de samba dentro de usted y usted tiene un baino es diferente de samba que es diferente de samba que es diferente de maracatu, que es diferente de milonga do sul, que es diferente de chamamé que a gente até compartilha com paraguay argentino todo es diferente entonces cada cada música tiene su sotaque y tiene un desenvolvimiento harmónico muy grande, melódico muy grande esta es una diferencia un poco entre la música brasileira la música más antigua y la música de otros países sudamericanos más antigua que es de origen espanhola y 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 Entra en su sangre. Antes de tocar piano seriamente, de querer tocar piano, tenía un piano en mi casa, yo sentí y hice un baión. Yo no soy del norte, pero ya salí haciendo un baión. O sea, a gente es permeado por eso. Comenzamos a pensar, yo tive unas ideas, nada a ver con lo que volvió el filmo. Tienes ideas, hasta hoy tengo esa idea, una obsesión que nunca hice, en general hago, pero esa no sé por qué no hice, una obsesión ya de 20 años, que es grabar sonos de rua y por música encima, ¿sabes? Yo tengo esa obsesión, así. Y fuimos, fuimos hasta en el mercado de pinheiros juntos experimentando y tal. Y fue yendo, se comenzó a grabar las cosas que yo estaba haciendo, yo iba a tocar con no sé quién iba a grabar, grabó unas 8 cosas diferentes. Y hasta que le pôs el proyecto para un edital Dancini, ganhou. Y me dijo, no, voy a comenzar de 0, quiero grabar los encuentros, vamos elegir algunos encuentros, los que usted hace. Y él que pensó un filmo sin palabras, ¿no? A idea de él como director. ¡Es un filmo sin palabras, no! ¡Suscríbete al canal! En Corea, yo fui a un grupo coreano que yo conocí, después llegaron a la casa del núcleo. Un día, a gente quedó tocando clareira con ellos, siempre viviendo la experiencia de estar juntos. Cuando yo voy a Corea, ellos me buscan y me dicen, escucha, quería que te descanse un workshop para nosotros. Y ellos estaban tocando en un teatro. Ahí, a noche, cuando están tocando en un teatro, ellos me llaman para dar una canja, ponen un teclado. Y yo, de nada, voy a tocar en un palco con ellos, ocho músicos tocando percusión, inclusive el taiko, sabe, el tambor japonés. Y yo, sozinha, tocando piano con ellos, con un teclado, porque si no volume no da. Y yo pensando, estoy viviendo aquí a mayor aventura del mundo y solo yo estoy viendo, lo que es genial, lo que también es muy genial. Pero el filme habla un poco de eso, de esos encuentros. Laís Bodansky, ontem hablando de ese encuentro en el Colegio Kip, contó una cosa muy interesante de un film llamado Atlántico Negro. Que ese filme habla sobre una comunidad en el norte del Brasil, Quilombola, y que tiene unos cantos que ellos cantaban en africano, que ellos no sabían las letras. Y el director del filme va a la África y descubre el sentido de las letras, y lleva para ellos. Y dice que ellos pasaban en África, cuando vinieron para la América, ellos pasaban por un portal que era, allí se dejaba toda su memoria, se pasaba nu. Y la idea es que se apacase su pasado para poder ir para el nuevo continente, pues bien, la música está ahí. Benjamin Dobkin es uno de los músicos y gestores culturales más importantes de Latinoamérica. Gracias a Teresur por presentarnos su historia. La repostería con fontán nació en la década de 1970 en Occidente. Medio siglo más tarde, este arte, para recubrir pasteles, se desarrolló en China con nuevas inspiraciones. A través de estas obras, en las que los inequívocos elementos chinos parecen cobrar vida, el encanto de la magnífica civilización oriental, se materializan con esta ingeniosa técnica occidental. Las figuras clásicas y las leyendas antiguas del país asiático se plasman en tartas fontán y narran sus propias historias. En noviembre de 2017, creadores de todo el mundo, especializados en el arte de la pastelería, asistieron al concurso internacional de tartas, celebrado en la ciudad británica de Birmingham. La obra La Emperatriz Wu Zetian, creada por Zhou Yi y su equipo, se distinguió entre las 1.500 obras que concursaron por el primer premio. Este joven chino, que nació en la década de los 80, se coronó ganador en esta competencia de tartas, la más importante del mundo. Gracias por ver el video. Los dedos delgados, y el pelo liso, hasta el vestido que revela una textura de seda. Todos los detalles representan fielmente la ingenuidad y la despreocupación de la joven Wu Zetian, única emperatez reconocida en la historia de China. El virtuosismo y el particular estilo chino del equipo de Zhou Yi convierte una tarta fondant en un medio para que el mundo conozca la cultura china. Influido por su padre, Zhou Yi aprendió desde niño el moldeado de masa, el tallado de alimentos y otras artes folclóricas. Luego ingresó en una escuela de cocina de nivel superior para estudiarlas a profundidad. Un pedido que recibió en 2011 inició su carrera como pastelero especializado en fondant. ¡Suscríbete al canal! La tarta fondant se originó en Occidente. Se cubre con pastillaje y con este se moldean diversas figuras. El equipo de Zhou Yi es experto en recrear personajes clásicos de la cultura tradicional china. Además de gestionar una pastelería, Zhou Yi ofrece un curso para preparar tartas fondant. El artista quiere que más gente domine esta técnica y que se conciban más obras que llamen la atención del mundo. Tras siete años de ensayos, Zhou se ha convertido en un respetado creador. Adapta el modelado de masas de harina en el arte del fondant, así como otras técnicas tradicionales de moldeado de alimentos, lo que permite optimizaciones e innovaciones. Ha desarrollado varias pastas de fondant de diferente dureza para usarlas en diferentes figuras, entre ellas personas o flores, a fin de manifestar los detalles con mayor precisión. Generalmente, para crear la figura de una persona, se pega una capa de fondant a la tarta y se hacen algunos cortes para moldearla. No obstante, Zhou Yi materializa sus creaciones tras realizar decenas de fases. Para lograr un efecto más vívido, Zhou pone una a una delicadas ropas y joyas sobre el cuerpo de figuras previamente hechas. Todas estas innovaciones son inspiraciones del tradicional moldeado de masas. El moldeado de masas es una artesanía folclosa. Es una artesanía folclórica china que plasma con masa de harina todo tipo de figuras, entre ellas personas, flores y animales. Las obras de Zhou Yi integran el moldeado de masas y el fondant armoniosamente, renovando el arte del fondant con una forma particular que interpreta la cultura china. Al tiempo que permite, por medio de otra plataforma, la transmisión del arte culinario chino. El moldeado de masas oriental y el fondant occidental se combinan perfectamente en las manos de Zhou Yi y con ellas se materializa la interpretación que el joven hace de su cultura. Entre las creaciones del equipo de Zhou Yi hechas a lo largo de siete años, se distinguen las obras en las que los personajes culturales chinos son los protagonistas. Decidió participar en el concurso internacional de tartas en 2017 con una tarta fondant que lleva inequívocos símbolos culturales, para que los aficionados internacionales al fondant conozcan China. El sabor chino se percibe en todas las partes de la obra la emperatriz Wu Zetian, desde la persona hasta los objetos. La joven emperatriz parece cobrar vida gracias a los detalles. La expresión, el maquillaje, el vestido e incluso los motivos y las arrugas de la ropa y las joyas que adornan el cabello. El biombo, el sillón, el estante, el rollo de pintura y el incensario parecen muebles reales que rodean al personaje. No solo se aplica la técnica del fondant, sino que también se despliega la antigua artesanía bellinesa de figurillas sopladas con azúcar caliente. Zhou sopló el espeso jarabe con una delgada caña para dar forma a la linterna. Esta habilidad asombró a los colegas extranjeros. Sonido de pintura Cada una de las obras maestras de fondant resulta de la fusión de habilidades de los artistas en decoración, de la combinación de colores, del maquillaje y de otros ámbitos. Zhou, a pesar de su fama en este círculo artístico, sigue alimentándose de la cultura tradicional del país a fin de difundir las renovadas herencias de los antepasados. En noviembre de 2017, el equipo de Zhou participó en el concurso internacional de tartas de Reino Unido, con varias obras preparadas minuciosamente para someterlas al juicio del jurado. La obra, la emperatriz Uthetian, se llevó el primer premio tras una dura competición. Así que Zhou se convirtió en el primer artista chino de fondant que subió a lo más alto del podio en un concurso internacional. ¡Gracias! 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 En el concurso internacional de tartas que hizo famoso a Zhou Yi, el jurado le pidió confirmar en varias ocasiones que la ropa no estaba hecha de papel, porque nadie de ellos había visto en una obra de fondant un vestido tan fino. ¿Cómo pudo hacer una figura humana tan real con el fondant? Zhou Yi cree que el azúcar también tiene vida. Desea que a través de la innovadora técnica de fondant, las artesanías tradicionales chinas, entre ellas el modeado de masas, difundan la cultura china entre más personas del mundo. María Antonieta, ¿qué impresiones tiene sobre el documental? Xiao Shuang de verdad son fascinantes las tartas fondant creadas por Zhou Yi, quien desde su niñez ha tenido un sólido aprendizaje sobre técnicas tradicionales chinas, tanto en el tallado de alimentos y moldeado de masa definitivamente. Así admiramos sus creaciones. Pude observar cómo esta figura tallada por el maestro es tan real que uno puede contar hasta sus pestañas. Es maravilloso ver esa habilidad y cómo se integra la artesanía china con la fabricación occidental de pasteles. Gracias Xiao Shuang por presentarnos al rey del dulce. Gracias por tus comentarios, María Antonieta. Y de esta manera finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina, el encuentro de dos continentes y sus conocimientos. María Antonieta. Gracias a ti Xiao Shuang y a todo el equipo en CGTN en Beijing, desde Caracas, Venezuela. Celebramos una vez más este encuentro cultural para mostrar las fortalezas patrimoniales de nuestros pueblos. Sin duda, un hermoso viaje a nuestra esencia en momentos en que la humanidad entera se reinventa. Hasta pronto Xiao Shuang. Se despide Wang Xiao Shuang desde Beijing. Síganos en las cuentas oficiales de las redes sociales de CGTN y Teresur. Hasta la próxima.